¡Tengan todos ustedes muy buenas tardes! A continuación les presentamos los titulares de Notivisión Potosí. Un árbitro profesional representará al departamento de Potosí. ¡Consejales y vecinos estudian las áreas verdes en Virgen Copacabana! Padres de familia piden la renuncia del director departamental de Educación. Intendencia Municipal cumple el trabajo de levantar a comerciantes de la acera. Vecinos denuncian inseguridad en la avenida Sevilla porque existen muchos bebedores. Maestros levantan las medidas de 48 horas de paro, pero continúa la huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!